No puede jugar en el... A ver, Permín, dino, Permín, ya. A ver, Permín, dino. Hola. Pues ya es oficial, la cuenta del Chiringuito tiene un millón de seguidores. ¡Bravo! 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 ¡El Chiringuito! ¡El Chiringuito! ¡El Chiringuito! ¡El Chiringuito! ¡El Chiringuito! ¡El Chiringuito! ¡Mira, se iluminó! ¡251 ya! ¡256! Ahora hay gente que dirá, ahora vamos a intentar que bajen a 990. Ahí estamos, 1.030. A ver, Edu Aguirre, tenías ahí para celebrar esto. Somos ya más de un millón. Vamos ya, Edu, a ver, venga, dale, venga. Ya somos más de un millón de amigos, el chiringuito poder cantar. Ya somos más de un millón de amigos, gracias a vosotros por seguir aquí. ¡Bien! 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 ¡Un millón, un millón para el mejor! ¿Lo acordáis? ¡Qué grande! No, te acuerdas tú, yo no lo pillé, yo me lo acordé. ¡No te acuerdas, Antonio! ¡Por favor! Un millón de seguidores, gracias por estar ahí. Para que vayamos en las redes sociales, es una auténtica locura, una pasada, ¿no? Y gracias a vosotros que nos habéis permitido daros a conocer en muchos ámbitos, ¿no? Porque es verdad que este programa, cuando tenía poca fuerza a nivel mediático, no hay pocos altavoces, pues Twitter ha sido el que nos ha ayudado a... ¡Oye, venga, oye, que cambian de canal estos! Hoy, bueno, el cambio de canal ha sido clave Twitter para... Para que nos siguierais en esos cinco cambios de canal. Bueno, Fermín, Fermín, enhorabuena a toda la gente que trabajáis ahí en redes sociales, por el fantástico trabajo, ¿eh? Enhorabuena. Y ahora vamos a por los dos millones ya. Venga, a ver si lo conseguimos antes del mes de enero, ¿vale? Hay que preparar algo. Venga, próximos días anunciamos qué va a pasar, de qué forma podemos conseguir que nuestra gente que nos apoya a través de redes sociales esté todavía más cerca de nosotros, ¿vale? Que participe más activamente en este programa, y enseguida os contaremos qué tenemos pensado, ¿vale? Muchas gracias a todos. Bueno...